Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a todos los oyentes del programa El Mundo Actual en el área metropolitana de Washington DC y por supuesto en todas partes del mundo donde sintonizan el programa El Mundo Actual. Déjenme preparar un tema muy especial y muy importante en estos momentos de incertidumbre en todo el mundo en cuanto a las turbulencias, los cambios climáticos y todo lo que estamos pasando. Pero entre todo esto hay algo muy importante que como cristianos debemos de tener presente nosotros. Déjenme compartir una lectura de las Sagradas Escrituras y después quiero compartir con ustedes un tema. Escudriñen las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5.39 Y déjenme compartir también en Hechos, capítulo 17, versículo 11 Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17.11 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia o los profetas Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en estos precisos momentos de este 11 de noviembre donde vale la pena hacer un análisis de este tema precioso porque hemos pasado dos meses, septiembre y el mes de octubre que son dedicados en múltiples de nuestros países de América Latina dedicados en honor a la Biblia Por ejemplo, Nicaragua es uno de los países donde tiene oficialmente por ley es decir, es ley dentro de las leyes de la Constitución que se dedique un fin de semana exclusivamente para remembranza o para dar honor a las Sagradas Escrituras De hecho, miles de miles de miles de evangélicos nicaragüenses en las múltiples ciudades de todo el país en ese fin de semana que se conmemora la Biblia Ellos hacen desfiles y las diferentes múltiples de municipalidades y la Policía Nacional le da total y absoluto respaldo a esa celebración nacional del Día de la Biblia Tengo entendido que múltiples de otros países en América Latina en especial Centroamérica pero también Chile en el mes de octubre dedica momentos o días especiales para la remembranza de la Biblia Es por eso que el mes de septiembre y octubre son dos meses de remembranzas La septiembre se conmemora también entrando al Día de la Biblia En primer lugar trayendo las remembranzas el momento en que se dio las primeras traducciones de las Sagradas Escrituras en aquel entonces del hebreo y el griego al español que fue la Reina Valera y también se conmemora en el mes de octubre la hazaña extraordinaria de aquel hombre a quien en su momento en la Edad Media se le puso el mal apodo no digamos mal apodo sino un seudónimo se puede decir se le puso como Anturcha Incendida porque ese personaje en un mes de octubre en la Edad Media incendió todo un continente con aquella acción extraordinaria que él hizo y esas llamas de ese tremendo hombre traspasó los mares y llegó a los múltiples del continente Estoy hablando de Martín Lutero quien en el mes de octubre aquel hombre hizo historia cuando clavó aquella mañana las 99 tesis en la cual hacía énfasis que la salvación se obtiene por fe y no por obras y hacía una remembranza profunda Martín Lutero de que debían de regresar a las sagradas escrituras en una época donde si a alguien lo encontraban con una Biblia recuerde que había total y absoluto dominio de la Iglesia Católica en Europa y prohibía terminantemente si señora así como lo está escuchando terminantemente la Iglesia Católica la lectura de las escrituras si a alguien lo encontraban con la Biblia era casi seguro que esa persona y cuidado y toda su familia terminaban en la hoguera así era la situación crítica en aquel momento de la Edad Media donde definitivamente había un oscurantismo profundo en cuanto a las sagradas escrituras ahí es cuando Dios va a levantar a ese tremendo hombre llamado Martín Lutero a quien como le dije le pusieron como antorcha incendida y con ello hasta hoy en día los siguientes siglos las sagradas escrituras ha llegado a tener una relevancia sin precedentes una forma de distribución impresionante y por eso ante estos momentos críticos que estamos viviendo en todo el mundo y ante las situaciones que está viviendo la Iglesia Evangélica precisamente en cuanto a las sagradas escrituras y en estos momentos de confusiones incluyendo confusiones políticas valdría la pena que hagamos un análisis en este tema importantísimo porque recuerde en toda confusión o como dijera este ese personaje que hizo la famosa película ya en los ochenta en en relación a la guerra de Vietnam cuando él hizo aquella declaración famosa que en toda guerra la primera baja es la verdad en este momento de confusiones en todos los ámbitos veamos si qué está pasando con nuestros cristianos en relación a las sagradas escrituras por eso el tema la Biblia o los profetas el peligro de los nuevos profetas decía un mural que me llamó muchísimo la atención en nuestras redes sociales me llamó y me gustó de esos hermanos sabios que escriben a veces en los murales de las redes sociales no para hacer daño y no para desatar una guerra ni no para instigar porque ese es el peor momento en estos momentos pero sí decir una verdad una verdad que edifica una verdad que nos debe de hacernos hacer un alto en el camino como cuando el profeta Jeremía le dijo a aquel pueblo de Israel que había caído una profunda pero profunda apostasía a tal magnitud dice el profeta Jeremía que el pueblo de Israel el pueblo de Judá más bien Judá el pueblo con los sacerdotes que ministraban en el templo sagrado dice que toleraban no dice que practicaban sino que toleraban el pecado de Canaán los pecados abominables de Canaán iban desde la excesiva idolatría que levantaban altares en cualquier lugar para sus diferentes múltiples de dioses sino que también ofrecían sacrificios de vidas humanas especialmente de niños y por último la depravación del sexo en cuanto al homosexualismo la Biblia dice que que el profeta Jeremía cuando vio que el pueblo el pueblo de Israel o de Judá estaban desbandadas en esta apostasía unos sí otros no unos aprobaban y aquellas confrontaciones que se estaban dando el profeta Jeremía le hace un llamado desde la plaza porque a él no se le permitía entrar en el templo recuerde porque los encopetados religiosos los líderes que estaban al frente esos personajes que inclusive hasta tenían sus propios guardaespaldas habían tomado la determinación que el mensaje como el del profeta Jeremía no podía ser escuchada dentro del templo le prohibían entonces Jeremía entrar y aquel pueblo que se daba aquella batalla confrontativa de los que apoyaban los que no los que decían y los pro y los en contra Jeremías desde la plaza le hace un llamado contundente al pueblo de Israel su llamado fue hagan un alto deténganse párense y volteen su mirada en el Talmud se traduce volteen su mirada al Sinaí en la traducción que tenemos en el Reino Valera vuelvan a las sendas antiguas en realidad me parece mejor a mí la traducción del Talmud que dice vuelvan su mirada deténganse y vuelvan su mirada al Sinaí porque el Sinaí porque en el Sinaí es donde Dios Yahweh había dado las sagradas escrituras en otras palabras Jeremías le está diciendo al pueblo deténganse y vuelvan su mirada a las sagradas escrituras ahí es donde ustedes van a encontrar la perfecta luz y por ende la perfecta paz en estos momentos por eso me gustaba discúlpenme que no había dicho lo que este hermano uno de los hermanos múltiples que puso en uno de los murales de Facebook precioso que él dijo necesitamos volver a re-evangelizar a los evangélicos impresionante uno dice interesante esto que puso este hermano en ese muro y lo hizo posiblemente con la más grande y profunda sinceridad de hecho ante la situación dolorosa que está viviendo nuestro pueblo evangélico no vamos a hablar de los inconversos sino nuestro pueblo evangélico en cuanto a las sacradas escrituras de hecho hice un mural que en la noche de este lunes lo puse en mi en mi twitter y en y en telegram y decía si la biblia desaparece entonces si necesitamos a los nuevos profetas pero como la biblia está disponible en todos los idiomas entonces no necesitamos a los profetas ¿por qué en este momento porque eso es lo que quería decir el hermano que hizo en el mural los evangélicos necesitamos ser re evangelizados porque en este momento están poniéndose un total y absoluta confianza en las grandes predicciones en las grandes supuestas profecías o revelaciones que han recibido ciertos personajes algunos ya están muertos otros que se presentan con la casaca de ser los grandes profetas naví en hebreo decir bocas de dios o profetiza porque recuerde que en el judaísmo no se puede llamar a una mujer profeta porque eso es es una palabra de abominación porque significaría en el judaísmo como que estás llamando a una mujer varonil estás dando una posición varonil y está prohibido en el judaísmo masculinizar a una mujer en el púlpito hoy viceversa feminizar a un hombre es decir abiertamente está dando enseñanza en cuanto a las famosas ideologías de género es por eso que en el hebreo a la mujer no se le puede llamar naví es decir profeta se le tiene que llamar navío es decir profetiza pero en este momento en que nuestro pueblo está poniendo su total y absoluta confianza en esa multitud de nuevos profetas profetas y profetizas tanto del habla hispana como también del habla anglosajón y casi que en todas las denominaciones evangélicas esto debe de ser sumamente cuidadoso y sumamente muy pero muy peligroso ¿por qué? porque la experiencia que nosotros estamos teniendo en estos primeros 20 años 20 años de este siglo 21 con los famosos las gigantesas escas e impresionantes profecías de esa multitud de profetas es 99% de ellas han fallado por favor vean el caso catastrófico de los costarricenses que tienen a un profeta mayor que se autopresenta como el grandísimo profeta de toda América Latina no hay un solo año que este hombre haya hecho barbaridades de especulaciones y en todititas ha fallado por supuesto que de vez en cuando en algunas adivinan porque tal vez por las investigaciones los análisis que es como por ejemplo los expertos en ciencias políticas analizan los siguientes años de acuerdo a los cambios políticos de la nación y hacen sus propias predicciones que es lo que se espera nosotros en cuanto a los enviados de Dios no actuamos como los del mundo o como los que hacen sus propias predicciones por si le pegan o no le pegan Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cuando Dios manda un mensaje Dios lo cumplirá porque así ese es nuestro Dios la crisis que está viviendo en estos 21 años la iglesia y más todavía este 2020 donde vemos la inmensa mayoría por no decir casi el 99% de los evangélicos tanto los neoliberales como los evangélicos conservadores poniendo su total y absoluta confianza en las famosas predicciones de los famosos profetas a que se debe eso habrá múltiples de razones pero la número uno dice los expertos se debe a que nuestro pueblo evangélico se está alimentando en la inmensa mayoría de su tiempo de puras informaciones de las redes sociales y como estos cortitos mensajes de estos profetas vienen muy halagadores y vienen exactamente a llenar el momento preciso que se está viviendo el ambiente de preciso de allí que estos mensajes se vuelven atractivos a los oídos y a los ojos de esta multitud de evangélicos de las redes sociales y se alimentan es decir creen de corazón en las palabras de esos profetas el grandísimo problema es que las evidencias son contundentes en estos momentos la iglesia no está leyendo las sagradas escrituras la iglesia ha puesto su total y absoluta confianza en las famosas predicciones pero que dice la biblia cuando dios advirtió a su propio israel sobre el peligro de poner su total y absoluta confianza en hombres o mujeres contemporáneo aunque no olvidemos que hasta hasta la iglesia primitiva el ministerio del profeta era vigente por una sencillísima pero poderosa razón porque la escritura no estaba en total disposición o acceso a la totalidad del pueblo de dios en aquel entonces así es que por ejemplo en el primer siglo tener un rollo completo de la torá que decir de la torá la navidad es decir toda toda la escritura tenerla toda completa un rollo o rollos porque eran múltiples de rollos costaban toda una fortuna por lo tanto no todas las sinagogas tenían el privilegio de ni siquiera de tener la totalidad de todos los rollos de la biblia de manera que si la gente quería leer tenía que ir al shabbat y escuchar cada dos tres días por semana al rabino que podía leerle esa codiciada bendita palabra del señor porque no estaba accesible al todo al mismo pueblo de israel en su totalidad en tal caso como la escritura escaseaba en su totalidad entonces el pueblo necesitaba escuchar a los profetas es decir dios siempre tiene una alternativa pero al mismo tiempo ante el peligro de que el pueblo no tenía el acceso a las sagradas escrituras con libertad como en sus casas en todo eso había el peligro que se levantasen personas que se aprovecharan de los sentimientos de la gente sensible y se levantasen con las famosas falsas profecías para buscar sus propios provechos como el caso de Balaam por ejemplo el señor advirtiendo a su pueblo de israel a través de moisés le advierte el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no haya mandado a pronunciar o que hable en nombre de dioses ajeno ese profeta morirá tal vez digas en tu corazón como conoceremos que esta no es palabra de Yahweh y dice el señor si el profeta habla en nombre de Yahweh y no se cumple y no acontece lo que dijo esa palabra no es mía por tanto por tanto esa presunción que habló tal profeta no viene de parte de Dios y no tengas temor de él de Ectronomio 18 20 22 qué linda esta palabra pero también dice dice el señor Jesús la ley y los profetas llegan hasta Juan desde entonces es anunciado el reino de Dios a todos los profetas si bien es cierto en jerarquía y tengo un tema guardado en nuestro canal de John Antonio Bolaines oficial busquelo se llama profeta donde hablo porque el profeta ya en cuestión de jerarquía ya no existe igual que el apóstol en jerarquía tampoco existe pero ese es el caso que estamos hablando en estos momentos la palabra existe en el don digamos así el don del profeta claro que sí porque es uno de los nueve dones del Espíritu Santo ese don de profeta o don de profecía no necesariamente tiene que ser solo X personas de alta jerarquía ministerial sino que Dios puede levantar a un hermano o a una hermana dentro de la congregación en el estudio que tengo en el canal de YouTube Antonio Bolaines oficial hablo ahí del profeta estoy hablando las tres ramas en que una persona puede ser usado con el don de profecía y profetizar en la iglesia en este caso también al pueblo y por Jerón también a una nación pero volvamos en este caso al inicio de este tema y vuelvo a eso que puse en mi canal puse una foto esta noche que pasó el lunes el lunes el lunes nueve de noviembre y decía si la biblia desaparece entonces si necesitamos a los nuevos profetas pero como la biblia está disponible en todos los idiomas no necesitamos a los profetas porque toda la escritura es inspirada por Dios yo pregunto en este momento en que la multitud de iglesias de evangélicos están poniendo sus totales y absolutas convicciones y esperanzas en los grandes profetas y las grandes predicciones y que inclusive están en este momento en la misma nación de los Estados Unidos multitudes de evangélicos en un deslave porque su tamo y mengano lo profetizó pero ¿qué pasa si esas profecías nunca Dios las habló? debemos nosotros estar a poner nuestra total y absoluta confianza en supuestas profecías ¿no crees que como cristianos nosotros en estos momentos críticos y escatológicos y donde lo que estamos viendo son convulsiones en todo el mundo convulsiones políticas y de todo lo que estamos viendo en nuestra misma nación en los Estados Unidos de América esas confusiones políticas lo que estamos viendo en el país de los peruanos como de la noche a la mañana los peruanos mismos no saben ni entienden qué pasó un líder un presidente que que tiene la popularidad total y absoluta de todo su propio país un congreso que decide destituirlo en el peor momento de pandemia destituirlo y traer un vacío y confusión profundo en su nación un Chile que todavía se debate con una nueva constitución y una situación peligrosa que estamos viendo en cuanto al cambio climático una crisis profunda que están viviendo casi nuestros cinco países de Centroamérica porque ninguno fue exento de esta tormenta terrible porque tanto en Costa Rica en la parte sur de Costa Rica tuvieron graves profundas inundaciones y muertos como también en Nicaragua donde pegó con toda la potencia este huracán de Eta y que ha dejado desastres en Honduras y tal vez el país que más ha pagado con vida ha sido Guatemala este huracán que ya también pasó por Cuba haciendo estrago y que también este día lunes pasó por Florida por Miami dejando también profundas inundaciones y que todavía sigue las noticias en todas estas confusiones profundas nosotros como cristianos no debemos de poner la esperanza en los supuestos profetas sino en las sagradas escrituras vuelvo de nuevo si las escrituras ya no están presentes entonces si necesitamos nuevos profetas pero como la Biblia en este momento no solamente está disponible en todos los idiomas no solamente está disponible en nuestro libro en nuestro papel que ha sido lo más popular desde que nosotros nacimos estamos acostumbrados a una Biblia llevar debajo el brazo sino que ahora la tienes electrónica ahora la llevas en tu bolsillo en tu bolsa de tu camisa es decir en tu celular solo tienes que ir ahí en tu internet permanente que tienes en Google y pones la Biblia que tú deseas leer es decir la versión de la Biblia preciosa que tú quieres leer pregunto entonces hay escasez de la Biblia en este momento porque si hay escasez como en edad media entonces los evangélicos necesitan nuevos profetas pero como en este momento lo que más está disponible decía el pastor de la iglesia el Chabay el pastor Burciaga el pastor Johnny Burciaga decía las siguientes palabras la Biblia está tan disponible hoy en día que hasta en todos los hoteles de la inmensa mayoría de los hoteles usted va a encontrar una Biblia en otra palabra lo que más abunda ahorita para darnos una reflexión para tener una luz es la Biblia por eso Pedro dijo pero ante todo entender que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo segunda de Pedro 1.20.21 y yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro si alguno añade a estas cosas Dios te dará sobre él las plagas que están escritas en el libro que es lo que estamos viendo ahorita la proximidad de la gran tribulación y si alguno quita de las palabras escritas en esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro Apocalipsis 22 18 19 mis hermanos volvamos a las palabras consejos de nuestro precioso Jesús escudriñate las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna pues ellas son las que dan testimonio de mí ¿por qué poner tu esperanza en esa multitud de profetas y profetizas algunos de ellos ni los conoces y algunos de ellos son profundamente cuestionables su doctrina ¿por qué no pones tu confianza en estos momentos de turbulencia en las sagradas escrituras? ¿por qué no volver a escuchar el consejo de Jeremia? deténganse y voltee en su mirada al Sinaí no necesitamos nuevos profetas tenemos la Biblia es lámpara tu pies y lumbrera tu camino por favor vuelvan a la Biblia que el altísimo Dios todopoderoso me las bendiga de La Biblia por favor de la Biblia en la Biblia de Luz de la Biblia Gracias.